Eh, como suena, armario bro, como putas, HMK Vivo haciendo tiempo esperando papillar face Si estéis embobados mirando culos, que lo malo no lo veis venir Lo siento, nadie me ha hablado de un final feliz Yo vengo a consolarte como se conserva esa hija Madrid me educó, lo que tú fumas es caruco No me busques las duercas niñas, de mejor ponte a buscar curros Que sola había tierra y entonces levantaron un muro Discuto por cosas que no importan, pasado un minuto Lejos quedan esos años de tocarse los huevos El patio recreo, saltar la valla, fumar mirando al cielo Lo pasado lo llevo, aunque lo borre no lo pierdo Todo el recuerdo de aquel mercado, de aquel espejo Lo que digo es sentirse solo como Madrid en verano El asfalto está ardiendo y estos estarán sobando En la vida un premio mi gremio dispuesto a robarlo Toca la polla que me hablen de volar, que me han cortado las alas Quieres tanto de mi, que no puedo dar ni la mitad Llamarte de Axo Mandril, que aquí en Madrid te tiene en mitad Muévete un culo nena, escucha que suena Para que quieres al sol, sé que bailón de Macarena Verás la juventud que ya no suena Solo sienten en sus temas por hablar de sexo y droga Buscad una compañera, tortolito huele braga Se la juega el par de damas cuando apuesta porque le obliga a la ciega Y quieren oír todo lo que no han oído y siempre van a pedir Lo que jamás tuvieron ahora vienen a mí Los que nunca habían venido por tu pose de achichos de Jerry's Fields con el mystiquio Vivo en una ciudad con junkies en todas las barriadas Con familias marcaras y daquios en las paradas Quiero fuerza como un mortero de aquí pa'l cielo Los que viven hierba la llevan encima y no en el mechero Esta mierda sentencio, pagarás tus platos Así te pongan los cuernos o te mueras de un infarto Esto es odio por odio, amor por amor Tu rollo superfluo es como escupirle en la cara al creador Y yo en medio de esta mierda esperando a ver si llega A los que juegan de más les ahorcaría con el cable de la sega Aquí tus emblemas te los guardan pa' quien quiera verlos Y nos al pueblo con litronas a fichar los horarios Abre tu lata de conservas ahora Que desviva los bocatas de tomate con anchoas Por aquí es así compadre, espera que suene la flauta Yo escuchando a Ruth Manu vaina tus influencias de toda la coa Yo rapeo por los míos como ellos pintan por mí Tiempo tranqui, solo dajes de NTCs y algún murito de white Don't cash, muchas cuesta por subir Mientras otros van bajando, yo espero comiendo gublin Mientras otros van bajando, yo espero comiendo gublin Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video